Es súper riesgoso para personas que están elegibles para este programa de ir a unos notarios que no son expertos en las leyes de inmigración. Miren, muchas personas, Jesús, ellos me piden, ¿es necesario tener un abogado para hacer esto? Porque parece que es simple, es fácil, pero la realidad es que cualquier persona puede llenar los papeles, pero lo que es importante es lo que alguien somete a inmigración y hay muchas cosas que se deben evitar. Un notario no tiene la experiencia de distinguir, por ejemplo, un ejemplo, ellos piden, por ejemplo, en la aplicación, los números de Social Security. Muchas personas usan números falsos, pero si la persona somete por medio de un notario números falsos, esto va a perjudicar no solamente a esta persona, sino a su jefe. Y yo he escuchado que hay unos beneficiarios que ellos se van a sus jefes pidiendo cartas o algo así para mostrar su presencia física en el país, que es un requisito. Todas las personas deben estar aquí desde el 15 de junio de 2007. Pero los jefes, ellos no quieren dar esta información. Si están contratando, están contratando a estas personas que no tienen permiso para trabajar, es muy importante tener a alguien que sepa para dar esta información al gobierno, porque si no, podría tener consecuencias muy serias y muy negativas. Hay muchísimas personas que no han aplicado. Yo creo que hasta ahora hay menos de 100 mil personas que han aplicado bajo este programa, según las cifras de inmigración, pero ellos nos han avisado que el número de personas que están elegibles ahora es más de un millón de personas y en el futuro 1.7 millones de personas, que son personas, por ejemplo, que son 12 o 13 años, van a estar elegibles en unos años porque este programa no tiene fecha límite. Pero sí, hay muchas personas que no han aplicado por temor o ellos quieren saber quién va a ganar la elección o tal vez están durmiendo, pero este es un programa fantástico. Y realmente yo alento a todas las personas que están elegibles de irse a un abogado o aplicar ahora. Este es un fantástico beneficio. En mi opinión, todas las personas que están elegibles para este programa eventualmente van a ganar la residencia. Claro que sí, este es un programa por dos años, pero el gobierno dijo que sí, después de dos años van a renovarlo. Supongamos que Obama es el presidente o Romney y ellos no hacen nada, van a hacerlo otra vez en dos años. Como todas las personas, los salvadoreños y hondureños y necragüenses con TPS, ellos lo han tenido por 12 años. Yo soy el abogado David Sperling para las noticias Long Island al día.